3.35, horas del día 4 de julio, se abre la reunión. Con el objetivo de dedicar la existencia del fórum, solicito a la secretaria diputada y a la cabina de las que Ramírez sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar la lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar la lista de asistencia. Gracias, diputado. Se me quedará la vez dedicado el fórum legal y se va a iniciar la reunión del día 4 de julio de 2017 instalada en la sala de puntos del piso 10 del autor de legislatía, donde todos los acuerdos que en ella se toman tendrán plena realidad llegar. En continuación, procedo a la consideración del siguiente órgano del día. Otro en el día. Pase de lista. Lectura de aprobación en su caso del 9 de julio. Lectura de aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Análisis de la iniciativa presentada por el diputado René Frías de Pueblos, María Torrieta Ligosa Mendoza y Marta Rey Pérez, que estará aquí en el punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Hospital con el que a través de la Secretaría de Educación y de forma realice la aprobación de su pertinencia y legalizar el derecho humano o la seguridad social de las y los trabajadores de la educación, adscritos a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. En el punto número 5, análisis del oficio que envía el síndico, digo, el programa de la Universidad Católica de los Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, por medio del cual hace la petición para que esta comisión tenga que solicitar el análisis de la conclusión de los trabajadores de la Secretaría de Educación y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. En el punto número 6, asuntos generales. Una vez leídos lo anterior, solicito a la Secretaría de la Secretaría de Educación y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. En la consideración de los diputados presentes, el orden del día para su aprobación de la Secretaría de Educación y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. Por instrucciones de la Presidencia, pregúntalos y los señores diputados quienes estén por la solicitiva respecto al contenido del orden del día a favor de expresar su voto declaratando la gran señal de aprobación. Informa a la Presidencia que se han emitido 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 absecciones del contenido del orden del día. Gracias. Aprobado que es. Y en relación al punto número 3 del orden del día, solicito a la diputada secretaria que no existe ninguna relación alguna sobre respecto al acta del orden 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 del orden. Con su permiso, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados. Los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta del orden del orden anterior, por favor de expresar su voto levantando la mano y se ha dado la aprobación. Informa a la Presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 absecciones respecto al contenido del acta de la reunión. Las acciones pertinentes a fin de garantizar el derecho humano a la seguridad social, a los trabajadores de la educación, a los planteles dentro de los principios integrantes del Estado de Chihuahua, pues yo creo que aquí les damos la palabra, mi querida diputada. Gracias, Presidente. Bueno, les comparto que esta iniciativa fue solicitada, bueno, se acercaron los trabajadores del SESITE. Entonces, empiezo contándoles que hay dos sindicatos, pero eso quizá no sea lo relevante. Uno de ellos es el SESITE, me comparte que ya llevan dos años teniendo a cabo una serie de acercamientos con la autoridad correspondiente, porque los SESITE fueron creados a hacer impresa, ya van a cumplir el patrón en octubre con la administración de barro. Y les dan servicio médico, que es el ICISAR, pero no les dan la seguridad social. Es decir, ellos no están aportando junto con la obligación del patrón para una jubilación o retir al momento de terminar su vida laboral. Entonces, había algunos trabajadores que ni siquiera sabían esto. Como sabían que tenían NICISAR, pues ellos sabían que estaban aportando algún lado. Ellos cuentan con un fondo privado en donde están aportando una gran mitad, incenalmente, precisamente, pues, de alguna manera viéndolo en un momento para su jubilación, ¿no? Pero no tienen el servicio de seguridad social. Ellos ya llevaban avanzado una serie de investigaciones y ya he preguntado en las instancias, tanto en el ISTE, en el IMSS y en pensiones. Entonces, yo les digo que voy a tomar su caso y analizar cómo, sin saberlo, de parte del presidente de la comisión, también tengo entendido que se habían aceptado aquí siendo la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y ya se había enviado un oficio dirigido por parte del diputado Alejandro Gloria a pensiones solicitando, presentando información que os quiera factible. Al momento de que yo subo la iniciativa a la mesa directiva, pues, me notifica la asesora del diputado que, bueno, yo iba a solicitarle a que se viniera a la comisión, precisamente, para analizar. Y ya me dice la señorita, hay un oficio que ya respondió pensiones civiles del Estado, donde menciona que es... Ahí lo tienen, ahí lo tienen ustedes. Donde me dice la señorita, ya se notificó por parte de pensiones que sí es factible, siempre y cuando pensiones sabemos que tiene el problema del servicio médico, que está en unas condiciones consultoríficas, al igual que el seguro y al igual que el ISTE, todo, ¿eh? O sea, no hay aquí, no es algo del otro que no sepamos. No es que presten normal servicio, es que no hay presupuesto. Efectivamente. Entonces, pensiones responde a que sí es factible que los trabajadores... Aquí el problema es muy delicado, porque los trabajadores buscan una institución que, aparte de brindarles la seguridad social, le reconozca los años de servicio que tienen. El problema es que dicen, ok, yo tengo una lanita de 200 mil pesos ahorrado, bueno, yo quiero que el ISTE, el INSS o pensiones me reciba esta lana, pero con esto me reconozca en uno, dos, tres, cuatro, o los años de servicio que alcance a cotizar, vaya, que me lo reconozcan, porque no tienen ellos ahorita antigüedad en ninguna institución para poderse jubilar. Pensiones dicen que es factible, que hay viabilidad para que se les otorgue. De alguna manera, vamos a honor de estos, pensiones requieren de financiamiento de lana externa, que obviamente no la va a poner el gobierno por más condiciones, y esto vendría a soportar o amortiguar un poco más la situación de pensiones en la cuestión de jubilación. ¿Cuántos empleados son los que trabajan? Son 1.485, más o menos. Pero ellos aportarían lo correspondiente a lo que tienen ahorrado, pero que significa más o menos los años que tienen en el trabajo. Pues, sí, o sea, ellos están muy conscientes de que necesitan aportar, y obviamente hay un tabulador o debe de haber un tipo de cálculo que debe hacer pensiones a un año, dependiendo de lo que tú ganas salarialmente, te corresponde, si me estás dando 200 mil pesos, te corresponde a 4 años de servicio, o sea, se te reconoce la antigüedad. ¿Estás solicitando generar un... Sí, ¿no? ¿Qué es lo que quieren generar un gesto para hacer sus ahorros? O sea, ellos ya lo tienen. Ya tienen sus ahorros. Sí, pero ¿dónde? Sí. Es que en el momento donde te metes el ahorro, pues, es de tener intereses, o... Sí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Pero no quieren por el tema del servicio médico. Porque el servicio médico ya lo tienen por medio de vida, la lana la siguen robando, porque no es la jubilación, que no tiene edad antigüedad. Exacto, ese es el tema. Entonces, por parte del IMSS, el IMSS ya les dijo que ellos los aceptan, pero no reconocen la antigüedad. O sea, no... El IMSS igual, el IMSS le dice, la nueva modalidad a partir de la reforma del 2007 a la ley del IMSS es de, se llama ahora la jubilación por cuentas individuales, y ahí cada trabajador le aporta. Entonces, el IMSS le dice, sí, tú puedes venir, meter tu lana, pero no se te va a reconocer antigüedad. Entonces, dicen los trabajadores, es que si yo ahorita te doy 100 mil pesos, pa' que me los cuides de aquí a que me jubile, o sea, 200 mil pesos, pa' dentro de 20, 30 años ya no van a hacerlo. 200 mil pesos, ni me está reconociendo antigüedad ni nada. Entonces, es en base a esto, y al oficio que respondió pensiones al presidente de la comisión, en que yo la solicité de urgente resolución. Los de la mesa directiva lo aprobaron con una idea, estando... Ah, pero aquí hay un pequeño detalle. Ya la Secretaría de Educación les está prestando atención en este sentido, pero les está tratando de inducir, o diciéndoles que les conviene más, el IMSS. Entonces, dicen los trabajadores, pues es que díganos, o sea, ayúdenos, porque nosotros lo sabemos. Yo ya platiqué con los dos representantes de los sindicatos. Le dije, mira, tú tienes la obligación de representar y ver por los trabajadores, no por las condiciones del patrón. ¿Por qué al patrón o la Secretaría de Educación no les conviene? Porque tiene que aportarle atención, es el 17%. Obviamente es mucho más de lo que le tiene que aportar que lo que aporta al IMSS o al ISTE, porque es una aportación más pequeña, está en la calidad. Entonces, a ellos los están tratando de inducir, así lo sienten y así lo persienten. Y me dicen, pues es que ¿por qué nos quieren inducir al IMSS? Que van IMSS, explíquenos. Porque nos dicen que podemos tener servicio médico en toda la República y con pensiones, pues no. O sea, los están como confundidos. Por eso yo presenté en esta iniciativa. El día de hoy me reúno con el otro representante sindical, ya me reuní con los que me pidieron mi iniciativa. Y ellos lo único que piden, porque en el siguiente punto es lo que mencionan ellos, que se considere o se solicita el análisis de la inclusión del OMSS al régimen del ISTE o del IMSS. Que a esta propuesta se les pongan las tres opciones, pensiones, ISTE y el IMSS. Y se les diga cuál de las tres instituciones sí les reconoce la antigüedad. Y la única que es que es el IMSS. El IMSS, el artículo 13, no se lo permite. No, pero el Instituto Mayor del Seguridad Social, yo te lo digo como patrón. Si gustas, con una o una clave, que se le dan un estado de año, y tú haces tus aportaciones anticipadas, puedes generar la duda de lo que le quieres. Considéralo, verifícalo. Solicita la verificación de esas, porque sí se pueden hacer las intrusiones de los estudiantes. Es efectivo, te las hacen válidas como si fueran los años generados de nuestro mundo. Pero hay que verificarlos. Y pensiones, también, hay que decirle a pensiones, ok, pero tú le estás diciendo que sí a los maestros. Pero los maestros, cuando vengan y te digan, 100 mil pesos, yo tengo 10 años, que tú me digas, no, eso sí, un impuesto mismo corresponde a 6 años, o a 10, ahí es donde lo que les corresponde. Y aquí tenemos que ver la cuestión que es el gran problema, que es la primera vez en la historia de esos maestros, como un impuesto el visitario. ¿Cómo lo vamos a hacer para ingresar a 185 personas a un sistema de pensiones que no tiene capacidad? Necesitamos revisar cómo viene las finanzas públicas, y cómo viene las finanzas un poco y no. Y hay que hacer un examen muy censuro, ¿verdad? Pero pensiones contesta que sí, porque los maestros son... Pero aquí te contestó que sí, ¿dónde está la empresa que tiene... ¿Dónde está la empresa que tiene...? ¿Dónde está la empresa que tiene...? Siempre y cuando no se metan con el servicio médico, que sigan usando el ICISAL, y bajo las condiciones de la reforma de 2014. A ver, ¿cómo se resulta que no le pongo el valor? Si querés lo realizamos, ¿no? O sea, en la cuestión de seguridad social, respecto a la salud, ellos siguen con el ICISAL. ¿Y no se los da pensiones? Sí, va con la intervención. ¿En base a la reforma de 2014? ¿A lo mejor a pensiones de formenio? Obviamente, ¿no puede haber? Obviamente, el tiempo que le va a caer la arma de trabajadores que no quede y va a poder sustentar las jubilaciones son dinámicas que ya no existen. Sí, yo quiero comentarles nada más que una de las reformas también por las que se plantea esta situación es presente porque a partir de la reforma de 2014, pensiones recibe a 30.000 trabajadores. Son más de 30.000 trabajadores los que nos presentan a personas no solamente a la posibilidad de servicio de seguridad social, sino también de servicio de seguridad. por razones X se quedan fuera de estos métodos. No lo necesitan por eso. Pero tienen posibilidades precisamente de correr la misma suerte de los autemétricos, que son los autemétricos, y que son los autemétricos, ¿Qué es lo que se presenta? Yo hubo una pregunta. Al momento de decir que aquí dice trabajadores, trabajadores estoy entendiendo que es todo aquel que está viendo en este... o sea, se necesitan maestros, secretarias, recepcionistas, todos. Otra aclaración, yo no me he que hacer esa pregunta. Con el acuerdo de creación de ese suceso, precisamente hay un artículo en el que el gobierno del estado entonces establece una diferencia y si les genera el beneficio de pensiones similes del estado a los administrativos y a los agentes. A los intendentes, secretarios, o sea, no más a los administrativos, a los académicos y al personal de apoyo técnico. No se lo niegan, pero ellos podrán ser incorporados. O sea, abre la posibilidad... Sí, también desde el acuerdo de creación por parte del gobierno. O sea, por la ley de pensiones y por el acuerdo de creación, ustedes tienen posibilidades. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Los 1485 personas están incluyendo a los administrativos? Están incluyendo 6. Están incluyendo 6. 6. 6. 6. 6. 6. Entonces sí, ok, porque aquí está trabajándolos, entonces hay que especificar más que... ¿Cuándo se lo mejor? Es una plantilla completa de los que no están regularizando. Es una plantilla completa de los que no están regularizando. ¿Esos 10 años no se vayan a la basura? ¿Es lo que...? Porque de alguna manera... Cuando se hizo esa inserción anterior a pensiones, ¿hubo aportaciones por parte de los trabajadores? Sí. De hecho, los trabajadores que se incluyeron a pensiones suyas del Estado, obviamente, no todos han... ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la entidad es a petición de parte. Sí. Entonces no todos han sido... han hecho eso en el Estado. Pero obviamente, cuando hay pensiones, hace el estudio, que dice, bueno, para reconocer que en los años que no solicitas, tienes una plantilla completa de los trabajadores, y es a petición de parte de los trabajadores. ¿Cuál es la oficina de respuesta de los trabajadores? Ya tienes una plantilla completa de los trabajadores. ¿Y el número 3? Ahí está. No, hace un número 3. Este sí le respondieron. Llegaron al 3. Este... No, sí, sí, sí. Este es el número 3. Ah, ¿esto? Sí, ahí está. ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Este es el que nos ponen aquí, ¿no? No, no. Ahí están los que mandó... No, no. Ahí están los que mandó... No, no. Ahí están los que mandó... No, no. No, no. Donde dice que, de conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la actual Ley de Defensión Civiles del Estado, el segundo párrafo, es factible convenir la incorporación de los trabajadores en cuestión al régimen de seguridad social de esa institución, y con ello tengan derecho al otorgamiento de las prestaciones que dicha ley establece. Y lo que sí aclara es lo del servicio aquí. En lo último párrafo, estimó pertinente hacer hincapié en que el régimen de seguridad social, ya que se incorporarían los mencionados trabajadores, es el que regula la actual Ley de Defensión Civiles del Estado, con excepción de aquellos que en el momento de entrar en vigor en la misma ley ya estuvieran afiliados, opotizando en los términos de esta Ley Atletico. Y también habla acerca de que se quede en un nishisale. en la ley, es decir que se crea, siempre y cuando la licenciada ley rescira un incógnito de la empresa, Lo que te diga, pero no es un acontesito, pero el que no le comienes, es un acontesito de la empresa. O sea, hay que ver, La pregunta más específica, la capacidad económica, en qué le afecta, en qué le afecta, en qué le afecta, en qué le afecta. La pregunta más específica, la capacidad económica, en qué le afecta, en qué le afecta. Y esa es una de las situaciones que sabemos que no vendría a impactar. Ahora, estos trabajadores no se van a jubilar en 5 o 10 años. La pensión no ejerce. Hay que revisar los impactos a favor y cuando te lo voy a tomar. Sí, hace 25 años que se lo hemos jubilar, ya que es adulto que se ha podido dedicar a un adulto menor. Sí, para cuidar. Sí, para cuidar. A lo mejor no hay que decir que los trabajadores de Estado. A lo mejor no hay que decir que los trabajadores de Estado, ya está más tiros de piedra que se puede. Pero tienen que pagar ellos. ¿Tú crees que van a tener el dinero? Y entre más, no te digo, por eso tenemos que checar cómo pasa, si es favorable o no es favorable, el impacto que pueda tener las finanzas públicas en el estado. No, 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 estoy de acuerdo, que se revise, nada más que yo solicito a la presidencia este tema, o sea, no le vayamos a dar así como que todas las largas... No, 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 es el único tema... Yo creo que este tema tendría que estar... Ah, perdón, perdón. Presidente, yo nada más estoy solicitando que este tema no se vaya a dejar a la larga, a la larga, a la larga, porque entre más tiempo pase, más el patrón, de todas maneras el patrón tiene que aportar lo que él corresponde, sabemos perfectamente. Yo no estoy aferrándome a pensiones, yo lo único que solicito a la presidencia este tema... ¿Ya te parece que solicitamos a pensiones para, vamos a decir, ideas? Y también ver la posibilidad de las otras instituciones, no tengo ningún problema, siempre y cuando yo lo que sí estoy peleando es que en alguna de las instituciones se le reconozca la antigüedad y si en una o en dos, supongamos que en dos de ellas, ver cómo le beneficia más al trabajador. Si yo me pongo de la comunidad... Yo creo que tenemos instituciones, y no queremos agregar los propuestos de ingresos. Hay que revisar las finanzas públicas, y si es conveniente ya revisando, yo creo que ya tenemos hasta antes de esa fecha, para ya averiguar cómo son las finanzas públicas y ya ver si le podemos dar... Si es factible... Si es factible... Y hay que ver los sueldos, ¿no? Porque también dicen no es que los sueldos... Porque se quedaron fuera de ellos... Pues es que... Mira, apenas... Eso me queda claro... Eso me queda claro... Pero ahorita el problema no es político, el problema es... No, 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 no... Y también los sueldos... Yo creo que nos podríamos dar como que sea límite... Antes de que salga... Ahorita me decía el... Si... Ay, cacho... Ahora... Y luego... Pues si prácticamente tendríamos hasta diciendo... Si... Yo creo que le podemos tener... Porque ya... Mira, Diacuta... Si te parece citamos algo... A través de la conversación citamos algo... Porque a parte de que las aportaciones que ya vienen a traer los maestros... Determinan financiando... Los temas, ¿verdad? Entonces... Si no es un pacto de manera favorable... O no favorable... Hay que revisarlo... Delante de... Menciones de Hacienda... ¿No? Pero cuando citemos a Hacienda... Allí sí les pido a ustedes que venga algo... No, no... Es en usted... Es en los programas... Pues... Es de todos los deportados... Es cuestión... Ahí el secretario cubate... No tiene que ser el Papa... No tiene que ser el Papa... Exactamente... No sé... Pero... Ahí... Ah... No va a ser algo correcto... Y botenle la puerta... No, no... Adelante... Yo entre... Entre más opciones se vean... Y que... Se puedan encontrar... Algo más bien para trapar... Adelante... Bueno... Nos ponemos una flecha límite... Para determinarlo... De que antes... 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 Entonces... A través de la comisión... Necesitamos... Por favor... ¿Alguien especial? Sí... Ok... Bueno... Mira... Estamos hablando... De que hay un periodo vacacional... A partir... A partir... A partir... A partir... A partir... De que se acercen... Hay que mandar... A un... A un secretario de Hacienda... A un director de pensiones... Y que... Que coincidan... Y que coincidan... Porque ahí... Hay veces... Dicen que sí... Y a las tres horas... Sí... Pero... Sí... Sí... Porque está abierto... Sí... Por eso... Que coincidan... Sí... Que coinciden... Vamos a nosotros... Y luego... Ya que lo ven... Y... Si... Pero... Por favor, ¿qué dices a los directores de pensarlos como a los directores de agosto del año de agosto, les parece bien? Sí, a partir del último mes. ¿Cuándo es la primera sesión? ¿La primera permanente? El primero de septiembre. No, no, el permanente. El primero ordinario es en septiembre, ¿no? La queremos para gozar. ¿Cuándo es la primera sesión? ¿Cuándo es la primera sesión? ¿Cuándo es la primera sesión de agosto? El primero de agosto. Busquemos explicarlos entre el primero y el dos, que estamos aquí todos los diputados de la Comisión. ¿Para qué hacemos? Es un mes que les estás dando. Sí. ¿Cuándo es la primera sesión de agosto? ¿Cuándo es la primera sesión de agosto? ¿Cuándo es la primera sesión de agosto? ¿Cuándo es la primera sesión? Claro. Es que era asunto por haber cancelado. Por eso, pero... Oye, pero también aquí sugiero yo algo. O sea, los temas no sabemos por interés. Y si los secretarios... Si un secretario no tiene interés en venir porque lo estamos citando, pues no. O sea, da todo retenido de que uno quiso participar. Y nosotros ya tomaremos los contenidos. Sí. Así de fácil. Vamos a tener interés. Y si vienen los que nos traen el martes primero o para el miércoles 2. O sea, de aquí estaría... Yo lo ideal es que sea el miércoles 2. En agosto. Porque ahorita sabes cómo están las sesiones, ahorita está la verdad. Sí, un poco lo que pasa. Sí. ¿Sería para el miércoles 2? ¿En qué hora les parece? ¿Qué pasa? Espera, creo que lo vean... ¿Y en dónde, en el gruso? Sí. Ya, ya, ya. ¿No puede ser aquí? No, no, no. Pero vamos a ver esos días. Claro. Los primeros días. Los primeros días. Yo también tengo agenda. No, yo también. ¡Aaah! 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 Mi querida secretaria, puede preguntar si alguien más quiere. ¿Alguien más? ¿Hay alguna participación sobre el tema? ¿Alguien más aprobamos por suficientemente concluido el tema? Sí. Sí. No, no. No, pero, pues, aprobamos la... Sí, dice que estamos en acuerdo del... ...de que tenga el secretario bien directo. Y eso sí tiene que quedar ahí grabado. No. Por instrucciones general. Por instrucciones de la presidencia, pregunten a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa para convocar tanto al secretario de Hacienda como al titular de elecciones civiles del estado. Por favor, expresar su voto levantando las manos y señores de aprobación. Cinco votos a favor. Informo a la presidencia que se han manifestado cinco votos a favor. Y cero el voto y cero el voto. ¿Qué punto número cuatro es? El siguiente punto era el oficio, pero que ya se vio ahorita ya... El oficio es de... El otro sindicato 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 es de que se haga un análisis que también se incluya el análisis el liste y el índice. ¿Qué fue lo que dice? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? No. 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 Bueno, entonces el oficio sí... Sí. Sí. Sí pasa. ¿Y por cuándo? Háblenme. ¿Era qué? ¿Era qué? En los asuntos generales. ¿Eh? En los asuntos generales. Oye, pero el de... Ah, y en los asuntos generales decimos porque no lo tenemos a la hora del viejo. Ok. El de la Secretaría de Trabajo, pero dice que... ¿En cuándo? Exacto. Oye. ¿En cuándo? ¿En cuándo... ¿Sí? Seguimos juntos y el de la orden de revés. ¿En cuándo ha habido un asunto generales? Sí. ¿Alguien? ¿Habiendo un asunto generales? Porque tenemos que tratar... ¿Oye? ¿Habiendo unas intervenciones? No. No, este.. ¿Habiendo un asunto generales? Más, yo... Por qué yo... No, no. ¿En cuándo? ¿Ah, sí, cuál? Lo ordenen, sí. Lo ordenen. Lo ordenen. Lo ordenen. Sí, este es... El plano revolucionario explicábamos a todos que asocian, que se había presentado por un plan que antes, que no había ningún problema, y nosotros ya se ha regresado. ¿Cuál es la que analizamos a cuáles? De que se va a subir el salario de 25 pañeros mínimos a 30. Pero, digamos, te voy a preguntar cuántos, ¿no? Sí, de hecho, aquí ya en el dictamen ya traen los materiales, y ahí ven aquí este... Ahí lo tienen ustedes, ¿eh? También en sus fondos. Sí, este... Pero nada más es eso, porque tenían más. Y nada más, pues, fallar. No, de hecho, en el sentido de ejecutar la cara final, no es el salario, ¿verdad? ¿Cuál es el salario? Sí, así es. Este, tiene que ser de 4.45 pesos, y anualmente sería un millón, entonces, aumentaría. Y acuérdense que la reunión de Juárez, que acá nos solicitamos la información. Ah, sí, bien. Es que nos salimos de la reunión de los socios. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, también, por favor, y ya está presentado. No, estamos en el dictamen, ya con el formato, para el ministro del cuerpo, y, este, ya es... Sí, también, ¿sí? ¿Se van a votar? ¿Se van a votar? Pues, si están de acuerdo, pero sí. Pero no tendríamos ninguno del problema. Quédenselo, revíselo, lo que sí tenemos, debemos de tenerlo, es antes de la historia de la época. Si quieres... ¿Verdadero? Sí. Ahí vienen ya los lunes. No, no, no. No, no, no. Ahorita la lunes. Ok. ¿Pero dice que se perdió alguna vez o qué falta? Pues, ¿qué es lo que pasó? Sí, lo... Pues, lo podrían aprobar de una vez, ya para no volvemos a reunir para allá. Pero, es que, porque hay una persona... ¿Está con nada? No, no. Bien, ¿la tenemos? No, no, no. ¿La tienes? No, no, no. ¿La tienes? ¿La tienes? ¿La tienes? Sí. ¿No? Sí, la tienes. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? A ver. Aquí, me va a la dirección. Bueno, ¿haces tú? ¿Y yo creo que es este? ¿Es uno? Sí. 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 Este... ¿Esto se va a ir a la dirección? ¿Puedes despedirte a otra persona? ¿Verdad? ¿Y ya al año, a ser más de mi otro trabajo? ¿Dónde está el mismo trabajo? ¿No puede ser que se vó? No, no. ¿No puede ser que se vó? No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. son 2.8 mil millones de años porque hay porcentaje de ese hombre que no es de 25 del 25% del 25% porque serían 400 pesos ahorita les dan 2 mil como detallé al 1.220 es un número de 420 y cada vez se interesa la revocación salió 80% y aparte ya está presupuestado y anualmente saldría 1.8 mil millones o submitir de ellos que se que se que se hagan en la primera SLC de número H y esto ya está ya está entonces lo votamos este presidente digo, lo votamos una vez no ¿Qué pasa? ¿Cuál es la televisión? Compañero, vamos a poner a consideración el dictamen que fue discutido en el dictamen de los veteranos de la Revolución Mexicana. Para que hable de todos los siguientes pedacitos. Prensión mensual vitalicia con el equivalente de 30 veces al salario mínimo general, diario vigente en la capital del Estado. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto de entrega de vigor a partir del día siguiente de la publicación. Prensión mensual vitalicia con el equivalente de 30 veces al salario mínimo general, diario vigente en la capital del Estado. Segundo, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se realicen las conferencias entre partidas que se requieran para dar la solicitud a contestar la reforma que contiene el presidente de Gérez. Tercero, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que le entregue el pago de manera retroactiva de los meses que hayan pasado del 1 de enero del año 2017. A la fecha con el que entró en vigor al presidente de Cácero y Económico más aprobado que sea, por mí se la solicitaría a los efectos legales. Y vamos por la firma y el sentido del bote. Ahí se los paso. A ver, solicito la votación de este decreto. Quienes estén a favor, ¿se va a votarlo? Yo. Por favor. ¿5 votos a favor? ¿5 votos a favor, 0 abstenciones? Gracias, presidencia. ¿Y 0? ¿Escuración? ¿Y 0? ¿Escuración? 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 Bueno, no. Y ya por último, este... ¿Escuración? 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 Una solicitud de informaciones correspondiente a la iniciativa que presentó la diputada la iniciativa se vio allí en Juárez, para las trabajadoras domésticas, entonces en Juárez ustedes acordaron solicitarle a la secretaria qué programas se están implementando respecto a las trabajadoras domésticas, entonces ahí siento la decisión. Este asunto lo dijo en Juárez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes de acuerdo? Bueno, siendo las 4.13, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 4.16. Ya quieren que se actúan, se levantan, van a estar muchas gracias. Gracias. Gracias.